Paterna renueva el acuerdo con ferrocarriles de la Generalitat Valenciana para facilitar el transporte a más de 300 retirados, pensionistas, discapacitados y miembros de familias numerosas. Paterna Accesible reclama aceras y mejoras para los accesos al Instituto de Educación Secundaria La Cañada. Según esta plataforma son necesarias ya. El Comité de Empresa de GESPA decide solicitar la dimisión de su presidente Juan Marramón por el despido inminente de uno de sus trabajadores. Durante los próximos meses Lolita Flores, Malena Alterio o Belén Cuesta serán los protagonistas de la programación del Teatro Antonio Ferrandis. 58% Ese es el número de turistas que aumentó en Paterna gracias al acordado. El próximo martes veremos qué piensan los vecinos del municipio sobre estos datos con el lanzamiento de un nuevo Paterna Habla. Que paséis buen fin de semana. ¡Gracias!